No caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti En tu palpita Es su cara Es su beso Locura Es su beso Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti En tu palpita En tu palpita Es su beso Locura Me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Por que se fue Por que murió Por que murió Por que se fue Por que se lloró Por que se lloró Por que lo he ido a la sierra Para poder y yo De todas las veces vuelvo a invitar a mi corazón Y vamos los dos a anochecer Con pura y su vida con más No hay de clavar y va a más de mí Porque sin duda te dará perfección El pueblo de desviación El pueblo de desviación El pueblo de desviación La recänge al frenar El carro al mundo lebrón regalar ¿Por qué se empujan? ¿Por qué se dio los menos? Si a ellos quiere para poder ir De toda la canciones que parlaba Con Dios De todas las veces entrar Dejarnos a ti Hoy me dio tu madre, la tarponía, y hasta arreglarse ya conmigo Con comida frita por allá, a ver que yo no te he hecho algo Ay, que te espero, no te espero, si yo soy, que no he querido y maldito soy Abraza con muerte, ya peor, la tarde, y al besar, la beso feo Y en mi brazo quedó En un hueco que murió, a ver que yo no me enseñó en tu casa Ay, que te espero, si yo soy, que no he querido y maldito soy La, 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 la Ay, que te espero, si yo soy, que no he querido y maldito soy Me has peinado, me has peinado Me has peinado, me has peinado Tú tienes unos sonidos soñadores Pero no tienes una figura en la casa Tú tienes una bonita danza rosa Pero tú tienes una figura en la casa Tú tienes una figura en la casa Cuando caliente el sol aquí en la playa En tu encuentro vibrar Déjame ir En tu palpita, en tu cara, en su beso Mi locura en la playa Cuando caliente el sol Lo 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 caliente el sol